Luz verde en la fase final del proyecto de iluminación del estado de San Alfonso Alpalomo Silva dio el jefe de área de distribución de energía sureste del electrificador de Santander PM Alfredo Serrano Rueda de acuerdo con el ingeniero ya se superaron los aspectos atinentes a la contratación de los materiales faltantes como los bombillos y el cableado, con lo cual todo está dispuesto para que el fluido eléctrico se pueda encender prontamente Tal vez el cambio de año, no solo del alcalde sino también la demora por estas finalizaciones de año en las compras de materiales hizo que el proyecto se nos retrasara un poco, pero ya ha llegado la mayoría de los materiales estamos haciendo la programación del personal para la terminación de estas labores Yo pienso que poniendo mucho de nuestra parte, este proyecto podemos estarlo terminando si los materiales, los poquitos materiales que nos faltaban nos alcanzan a llegar en estos 15 días yo pienso que el proyecto puede estarse culminando en los primeros días del mes de marzo El convenio de alumbrado público que firmaron la administración municipal con la ES el año anterior tiene como fin posibilitar que el ingeniero deportivo se pueda utilizar las 24 horas del día más aún si referenciamos que en la ciudad hay pocos campos deportivos para la práctica del balompié El compromiso que oficializó el representante de la electrificadora llega en buena hora para los deportistas ya que el campeonato de la Asociación Deportiva de Guarantá-Sobesgua deberá jugarse las primeras fechas en el estadio del Colegio Nacional San José de Guarantá y no en el tradicional campo de juego de la carrera 19 Había pendiente la compra de un material porque las estructuras sobre las cuales se ponían las luminarias ya están puestas falta atender el material, el conductor, poner algún equipo de medida y algunos otros controles de nueva tecnología para el manejo de estas luminarias pero ya los trabajos que faltan para culminar la obra son unos trabajos menores el compromiso de ESA con el municipio es culminar este proyecto y seguramente lo vamos a terminar en el menor tiempo que no sea posible Los avances del sistema eléctrico se enmarcan en la construcción de las cajas de inspección y control la ubicación de los subos para el cableado y el montaje de los cuatro másteres que soportarán las 96 luminarias de 1500 vatios cada una para hacernos una idea de la potencia del alumbrado que tendrá el estadio El Palomo será tres veces superior a la del Colegio Cuarantá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!